Gerard Piqué es el máximo exponente del barcelonismo. Formado en la Masía, quiere cerrar el círculo del buen culé. De canterano a presidente. Como jugador, ha ganado todos los títulos posibles con el club. Y en un futuro no muy lejano, sueña con mandar y tomar decisiones desde el palco del Camp Nou. Piqué no deja indiferente a nadie. Es un central capaz de defender el escudo del Barça contra todos dentro y fuera del campo. No me van a cambiar. Yo amo este club por encima de todo. Sus palabras generan polémica y admiración por partes iguales. Nunca se calla una. Soy así. Utiliza las redes sociales como arma arrojadiza. Le gustan los juegos de palabras. Recalcar que Arbelo me dijo que era amigo. Yo no me considero amigo. Es conocido. Conocido, pero no amigo. E incluso en ocasiones tiene un toque gamberro. Su personalidad es fuerte y mordaz. Nadie va a cambiar a Jerry. En el terreno de juego lo ha conseguido todo. Porque he ganado dos tripletes. He ganado un sextete. Y soy titular siempre o casi siempre. Ha sido una pieza fundamental del mejor Barcelona de la historia y de la selección española campeona de Europa y del mundo. La figura de Piqué transciende el fútbol. Es uno de los jugadores más mediáticos del mundo. Y su relación con Shakira ha contribuido mucho en este aspecto. ¿Llegará Piqué a ser presidente del Barça? Solo el tiempo lo dirá. De momento, disfruten del show.